Nos odiamos como padre e hijo, nos amamos como puta y fajo El último romántico heredero del ciclo por estelas negras de tu empireo Le aseguré tu amor a terceros, el cielo son cristales de Murano Me desangro las pupilas como el Ebro, yo que te lloré el Mediterráneo A mitad del tráfico como Joel Harrison por un plano secuencial blanco y negro Depistiendo sus hebras de enebro, procesiones de drama y excesos Con Cherubé en el padre de la pena, me visto con chilaba, me aseo por inercia Ya me rebelé frente a la luna, somos como causa y consecuencia Suelto las drums, empieza el drama, verano de samble guizamo en pijama Que yo la amo y ella me ama, yo renegado hermano Lorenzo Lamas No puede ser y además es imposible, corazón sujeto por imperdible A veces tiro de escrita, no porque falten, sino pa' que fieles digan Yo estaba entonces, si vuelvo es para romperlo Para chillarlo delante de 500 Tengo a mi vieja pendiente de lo que canto Y par de censores chinados por lo que suelto Está esperando que retrocede y cambie de bando Pero ni en broma, primo, ni loco Ni aunque reconozca que me estaba equivocando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!